Juan Pablo Medina es hospitalizado por trombosis. Se rumora posible amputación de una pierna. Este lunes 2 de agosto se dio a conocer que el actor Juan Pablo Medina, de 43 años, fue hospitalizado a causa de una trombosis. Juan Pablo Medina, quien es de origen mexicano, nació en Virginia, Estados Unidos. Ha participado en una gran variedad de películas y series. Una de las más reconocidas de los últimos años es La Casa de las Flores, donde interpretó a Diego. De acuerdo con el portal SDP Noticias, fue durante una emisión del programa de primera mano, donde se dio a conocer que Juan Pablo Medina se encontraba trabajando en las grabaciones de una serie, cuando inesperadamente comenzó con algunos malestares. Posteriormente, los responsables de la producción decidieron llevarlo de emergencia al hospital. Una vez ahí, los médicos lo revisaron diagnosticándole una posible trombosis. La trombosis es una afección grave originada por un coágulo de sangre que se forma en alguna vena profunda, generalmente en las piernas. De acuerdo con los informes, presuntamente el personal médico habría tenido que amputarle a Juan Pablo Medina una de sus piernas para poder salvarle la vida. Esta información no ha sido comprobada hasta el momento, pues la familia de Juan Pablo no quiso confirmar esto último para respetar la privacidad del actor. Con información de SDP Noticias, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.